Para celebrar los juegos, todo el mundo está aquí, o al menos pensé que todo el mundo estaba aquí, parece que todavía estamos esperando a alguien más llegar. Ok, están las masas. Pit, pobrecito, en el ojito. El casuero, es bancha. Ok, lo partieron a la mitad. Oh, qué chido se ve el Cloud, wey. Oh, shit. Me da felicidad que no sea el de Fortnite, pero... ¿Quién es este vato? ¿Es del David McCry o algo así? Pero marito, este tiene cara de villano y se ve chingo. Está tremenda espada. Más espaditas en el juego, señores. What the fuck? Bestia, wey. No, no manches, wey. No puedes partir cualquier escenario, ¿sí? ¿Hicieron otro Wii O P o qué onda? Bestia, wey. Oye, si este vato venció a todo el desastre de Smash, de un espadazo, wey. Ya directamente al extension, Sakurai. Este vato... No, ma, ¿qué es eso? No, ma, ¿qué es eso? Ay, wey, no suces, wey. Esas imágenes, por favor, Sakurai. Se ve horrible. Va por otro personaje, ojo. ¿Un Echo o otro...? Aunque Echo Fighter ya no hemos visto. Ah, es Final Fantasy. Ok, es un villano de Final Fantasy. Wow. Wow. Esas mamón. ¡Ahorita sale! Ahorita, ahorita, dice diciembre, wey. top스를walado, pero no hay es necesidad, no hay es necesidad. No hay screens aquí. Nomás nos니amos. Se ha pasado,ường aquí, Quase lo var. nos suis наверное que te